Tarde de sábado, está yo Joaquín Muñoz García, Deporte Santa Cruz frente al elenco de Mayeco Unido. Salen al terreno del juego bajo el arbitraje de Don Julio Abdala. El cuadro Deporte Santa Cruz y el elenco de Mayeco Unido con la alineación titular. El cuadro rojo con la alineación con algunas ausencias importantes. El cuadro Deporte Santa Cruz, especialmente Iván Herrera que está un tanto lesionado en el conjunto Deporte Santa Cruz. La Barra obviamente respaldando nuevamente al conjunto Deporte Santa Cruz. Se inicia el primer tiempo, aproximadamente los 1500 espectadores que llegaron a Joaquín Muñoz García para ver por segunda vez en calidad local al cuadro Deporte Santa Cruz. Ahí está nuevamente la primera llegada, gol, me pareció un gol mal anulado, tendríamos que ver la repetición. Veamos aquí, me parece que un gol muy bien hecho, lamentablemente se cae lo que es el juez de la contienda. Ahí aparece desde atrás, me parece que fue el gol para el cuadro de Santa Cruz. Lamentablemente se equivoca Don Julio Abdala nuevamente en contra Deporte Santa Cruz. Insiste ahora el cuadro de Mayeco, arriba va López, se queda con la esférica, el portero del cuadro de Deporte Santa Cruz. En aquella tarde en el Joaquín Muñoz García. Santa Cruz siempre trató de jugar al fútbol, lamentablemente al rato equivocó el camino. Se le cerraron muchas puertas. Ahí está, una nueva entrada del cuadro de Deporte Santa Cruz. Gaete que ingresa solo, va a rematar, se saca un hombre, dispara abajo, se lo perdió solo. Matías García, él la boca del arco. No esperaba aquel remate, finalmente se lo pierde. Ahí está Matías García, podría haber sido el primer estanto. La apertura del marcador se enoja, Cotelo Acevedo, ex jugador de Deporte Santa Cruz, quien tuvo en Cobreloa también el experimentado portero del cuadro de Mayeco unido. Conjunto de Santa Cruz sigue. Segovia que remata, finalmente abajo va nuevamente José Acevedo para quedarse con la esférica. Ya entrado la tarde, con luz artificial, el cuadro de Deporte Santa Cruz que insistía. Nuevamente Matías García. Santa Cruz siempre fue más en el primer tiempo, me gustó por lo hecho, pero lamentablemente no alcanzó para llegar al gol. Ahí la Escuela de Fútbol de Deportes Santa Cruz haciendo gala de lo que ha sido su trabajo durante esta temporada y ahí estarán los futuros. Futbolista de Deporte Santa Cruz, esperamos verlo en el fútbol profesional a estos chicos en algún momento. ¿Por qué no decirlo en el fútbol internacional? Eso se hizo en el entretiempo. La victosa Lienzo de Barra Víctor Oria. Saludos al Máquina que está ya con una gran bandera. Se inicia el segundo tiempo. Deporte Santa Cruz va a atacar de sur a norte en esta oportunidad. Ahí está por el sector izquierdo. Gahete, gran figura, pero no le alcanza. Ahí está la entrada de Lara y estaba el gol cantado al cuadro de Deporte Santa Cruz. Ahí estaba. Le costó controlar aquel balón. Lara va por el pie cambiado. Lamentablemente lo trabaron también y el portero del cuadro de Mayeco le impide anotar el gol. Ahí insiste el conjunto santacruzano. Nuevamente están las llegadas. Ahí está. Nuevamente está Juan Gahete que dispara sobre portería. Finalmente ya a esa hora el portero hacía un poco de tiempo. Ahí está. Nuevamente el conjunto de Deporte Santa Cruz llegando con posibilidades de gol. El marcador 0 a 0 ahí en el Joaquín Muñoz García. Estas son las escasas llegadas del cuadro de Mayeco Unido. Abajo va López. Se estira, pero el balón de David Lara va desviado. Insiste el conjunto de Mayeco. Me parece que está en posición de adelanto. El juez no lo ve, pero estaba Francisco Flores. Estaba con él un tanto adelantado. Insiste el conjunto de Santa Cruz. Juan Gahete que es de Forda. Pasa primero y segundo. El centro hacia atrás. Y aparece la defensa del cuadro de Mayeco Unido para evitar el gol para el conjunto de Deporte Santa Cruz. Insiste ahora Briones dispara a distancia. Este fue una jugada de riesgo. Queda a media nomás el portero López. Y en segunda instancia se queda con la esférica el portero del cuadro de Santa Cruz. Insiste ya avanzada el partido. Gahete que es la ingenia. Se va por dentro, por fuera. Y finalmente llega aquella jugada polémica también para el conjunto de Santa Cruz. Ahí está Lara. Se dejó caer. Lo trabaron. En fin. El juez estaba muy cerca. No le creyó. Finalmente lo toparon. Sí, abajo. Pero fue muy vistosa que ella caía de Lara. No se la perdona. Ya tenía amarilla. Y se va hacia las luchas. Veamos cómo traba. Buena jugada de Lara. Quiere pasar por el medio. Pero lo traban abajo. No alcanza la pelota el defensa. Pero sí también en la camiseta. Toma al jugador del cuadro de Deporte de Santa Cruz. Si bien abajo no ocurrió. Pero arriba le tomaron la camiseta al jugador de Deporte de Santa Cruz. Desestabilizando. Finalmente me parecía que era falta. Pero el juez no lo estimó. Y se va expulsado Lara. Finalmente en un partido que podría el cuadro de Santa Cruz haber ganado este encuentro. Lamentablemente termina en un 0-0. Y con expulsiones también con la gente Felipe Escobar. La ley de las compensaciones. En este partido con Julio Abdala. No quiso quedar mal con el público del cuadro de Deporte de Santa Cruz. Finalmente le muestra roja al hombre del conjunto de Mayeco. Ahí está Acevedo. Está premiado un poco. Gaete que insiste. Ahí está sacando el peligro del cuadro de Mayeco. Unido en un 0-0 que se mantenía en el Joaquín Muñoz García. Santa Cruz jugaba contra el tiempo. Contra su juego. Finalmente se queda con un empate. 0-0. Mayeco hacer su trabajo. Deporte de Santa Cruz que no pudo ganar este encuentro. Este es el segundo en calidad de local. Se retira la gente un tanto molesta. Pero un 0-0 que ya era historia. Nosotros la verdad que no habíamos visto nada de Mayeco. Respecto a algún video o cosas así. No habíamos tenido más información solamente la del equipo. Pero presumíamos que el partido se iba a presentar de esa forma. Haciendo algo muy repetitivo. De acuerdo a la forma como están jugando los equipos. Nos tocó lo de Naval. Nos tocó el otro día lo de Colchagua. Algo muy similar. Y ahora con mayor razón. Donde el tema, digo, es nuestro. Digamos que nosotros tenemos que saber solucionar los problemas que nos presenta el rival. Independiente de la felicidad que uno veía de ellos de sacar un punto de la forma como lo estaban sacando. No sé si me voy un poco en lo profundo o no. Pero esas son las cosas que alejan a la gente del estadio. Digo, sentir feliz. El fútbol, bueno, cada uno lo siente diferente. Pero tirando la pelota lejos al estadio. Haciendo el tiempo que se hace. No sé. Es bastante penoso de repente. Pero el tema, como digo, es nuestro. Nosotros tenemos que estar preparados para solucionar los problemas que nos presenten los rivales. Y lamentablemente hoy día no tuvimos la eficacia a la hora de concretar un par de oportunidades que tuvimos. Y después nos fuimos enredando y no tuvimos claridad tampoco en el mediocampo. Que nos permitiera ser, yo digo, crearnos más posibilidades de gol. Y la verdad que al final nos enredamos y nos quedamos un 0 a 0 bastante feo. Lo del árbitro es lo de menos. Creo que nos anularon un gol que me dijo el profe, comentó en el camarín, que está legítimo, habilitado. Pero, bueno, no tenemos que echarle la culpa al árbitro. Fue un partido trabado. Que Mayeco nos complicó por la forma en la que juegan, en la que presionen, en la que meten. Pero tenemos que estar preparados para eso, trabajar y seguir trabajando en la semana para que Lota no nos pase lo mismo. Y creo que hay más equipos que juegan como Mayeco que tenemos que trabajar para que no nos pase lo mismo que nos pasó hoy. Tú, estando dentro de la cancha, viste que fue penal. Yo vi que fue penal, tengo la imagen de que fue penal. ¿Tú cómo lo viste? De Pancho Lara. No, yo estaba afuera cuando me sacaron en el de Pancho. Por lo que se vio, creo que lo tomó un poco. Pero el árbitro no hay nada que decir. Pero como le dije antes, dar vuelta a la página y seguir trabajando en la semana para lo que viene.